En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas, instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas Tus palabras, agua para calmar la sed hiriente, mano que bendice y que ama. Señor, Tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy ser ablanda entre Tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, Tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a las personas que Tú, Padre, me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño. Amén. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 34 Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara de haber hablado con el Señor. Pero Aarón y todos los israelitas vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Cuando Moisés los llamó, se acercaron Aarón y los jefes de la comunidad y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Y cuando terminó de hablar con ellos, se echó un velo por la cara. Cuando entraba la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Cuando salía, comunicaba a los israelitas lo que le habían mandado. Los israelitas veían la piel de su cara radiante y Moisés se volvía a echar el velo por la cara hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que en el capítulo 33 del libro del Éxodo se nos decía que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Este cara a cara, este rostro a rostro, nos manifiesta un diálogo directo con Dios. Y hemos dicho que Moisés era el mediador con Dios. Era en nombre del pueblo la persona que hablaba, que llevaba los comunicados y que hacía de puente entre Dios y la comunidad de los israelitas. También nos encontramos con que el pueblo de Israel se sintió solo cuando en capítulos anteriores veíamos que Moisés iba durante 40 días y 40 noches a hablar con Dios. En medio de esa aparente soledad, el pueblo se confunde y Aarón también se confunde con todo el pueblo. Esta situación de confusión del pueblo y de su dirigente espiritual, Aarón, lo lleva a la apostasía. Y encontramos cómo ellos construyeron el becerro de oro y se postraron ante él porque necesitaban una compañía cercana de Dios. Después de la corrección que Moisés ha tenido que hacerle a su pueblo por este pecado de apostasía, Moisés vuelve al encuentro con Dios y nuevamente 40 días y 40 noches. Pero esta vez el pueblo no se confunde, esta vez el pueblo no se equivoca, esta vez el pueblo no cae en la apostasía. Después de ese encuentro con Dios, Moisés regresa al pueblo y trae en sus manos las dos tablas de la alianza. Y en este momento el testimonio del encuentro de Moisés con Dios no es solamente las tablas que Dios mismo ha escrito para comunicárselas al pueblo. Ahora su piel, la piel de su rostro, también manifiesta el encuentro con el Señor. Su rostro está brillante, está resplandeciente. Es como si la cara de Moisés hubiera recibido parte de la gloria de Dios para que la transmitiera también a la comunidad de Israel y ellos sintieran la confianza de la presencia de la gloria de Dios entre ellos. Este brillo del rostro de Moisés está significando que Dios ha hablado con él y que tiene una misión, que continúa la misión con el pueblo, que Dios lo ha llamado, que Dios lo ha enviado, que Dios ha tocado su corazón, que no solamente lleva un mensaje externo, sino que lo lleva en su propia vida, en su corazón, en su rostro. Su rostro está manifestando externamente lo que está pasando en su vida interior, en su conciencia. Moisés, el escogido por Dios para darle la libertad al pueblo para acompañarlo, está tocado por la gloria de Dios en su propia cara. Esto está anunciando desde ya lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, cuando en Cristo Jesús, nacido de la Virgen María, va a resplandecer el rostro del Dios misericordioso, del Emmanuel, del Dios con nosotros, del Dios que viene a caminar con nuestra vida, con toda la humanidad. Así nos lo cuenta el evangelista Mateo en el capítulo 17 y ustedes pueden leerlo en su propia casa. Allí nos dice, seis días después, llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró, su rostro resplandecía como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Significa mucho este pasaje porque nos está diciendo que el rostro de Jesucristo allí en el monte de la transfiguración brilla y es radiante como el sol. Es un rostro que no podríamos mirar. Sin embargo, los testigos de la pasión dolorosa del Señor Jesús van a recordar al profeta Isaías cuando decía qué tan desfigurado estaba su rostro que no parecía humano. El rostro de la gloria en Cristo Jesús se desfigura por el pecado de la humanidad. Ese rostro brillante que anticipaba ya Moisés es un rostro que pasa por el dolor, por la sangre, por el sufrimiento y todo para darnos la salvación. Y tenemos claro que el amor de Dios triunfa sobre el pecado y sobre la muerte y por eso el rostro brillante es el rostro del resucitado, el rostro del triunfador, del Dios viviente, del que ha pasado por la cruz, que ha pasado por el dolor, pero que por amor y por misericordia sigue siendo un rostro resplandeciente como el sol. Si la cara de Moisés era radiante después de hablar con Dios, el rostro de Cristo es resplandeciente como el sol porque Él es el mismo Dios. Y por esta razón, en el rostro de niños, en el rostro de ancianos, en el rostro de comunidades que sufren, que están padeciendo hambre, que están padeciendo injusticia, guerra, violación de los derechos humanos, allí, en esos rostros sufrientes, está oculto el rostro radiante de Cristo que un día brillará. El mundo vive de la esperanza de encontrar el rostro misericordioso del Dios de la vida, del Dios viviente, del Dios que viene a morir por nosotros, a dejarse desfigurar por nosotros por amor para darnos un rostro dignificado, un rostro liberado, un rostro lleno de felicidad, un rostro lleno del gozo, el rostro de los hijos de Dios. Usted y yo estamos llamados a ayudar a que ese rostro se manifieste en nuestra propia cara, en nuestra vida familiar, pero también en el mundo entero, que cada uno de los seres humanos, hombres y mujeres, manifieste el rostro esplendoroso de Dios en medio de nuestra vida y de nuestra historia. Salmo 98 Ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante el estrado de sus pies, Él es santo, Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía, Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que le dio, ensalcen al Señor Dios nuestro, póstrense ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido dice el Señor Jesús. Nos corresponde a nosotros buscar todos los días ese tesoro y la persona feliz es aquella que busca el tesoro, que sabe que hay un tesoro y que el tesoro es el reino de Dios y que el tesoro es Dios, que ser amigo de Dios, que estar en la presencia de Él, que hacer su santa voluntad, ese es el verdadero tesoro que está escondido en el campo de nuestra vida, que está escondido en el campo de nuestras horas, de nuestras semanas, de nuestros días. Es cierto que estamos ocupados en trabajos de distinta índole, es cierto que nuestra mente y nuestro corazón está lleno de responsabilidades, pero no se nos puede olvidar nunca que hay un tesoro escondido en el campo de nuestra vida y que tenemos que buscarlo. Los hombres y mujeres buscadores del reino de Dios son aquellos que han recibido en el bautismo la gracia, la presencia del Señor. Usted y yo somos buscadores del reino de Dios en los acontecimientos de nuestra vida. Y en el momento en que encontramos ese tesoro, dice Jesús en el Evangelio, el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene. Es lleno de alegría que vende lo que tiene. Es decir, se desprende para darle la prioridad a ese tesoro. Es capaz de sacrificarlo todo lo demás, pero con alegría para hacerse dueño de ese tesoro, de ese campo, que es el lugar donde ha encontrado la verdadera felicidad y la verdadera salvación que es Dios. Hoy busque el tesoro escondido. Búsquelo en su casa. Búsquelo en su trabajo. Búsquelo en su corazón. Porque ese tesoro escondido llenará de alegría su vida cuando lo encuentre. El tesoro escondido es Dios Padre. Es el reino de Dios. Es Jesucristo el Señor. Son los sacramentos. Es el camino del Evangelio y de la Buena Nueva. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.